había una vez una joven sirena muy hermosa que era hija del rey del océano ella estaba fascinada con el mundo humano a tal grado de que le gustaría pertenecer a ese reino cuando ella cumplió la mayoría de edad la princesa exigió que se le diera de regalo visitar la superficie terrestre ariel para que dejes de soñar con el mundo de los humanos en este día te dejaré subir a la superficie para que veas por ti misma que no te pierdes de nada bueno gracias papá me haces muy feliz con esa decisión ariel muy contenta salió del palacio y se dirigió hacia la superficie en donde por primera vez conoció al príncipe enrique quien también celebraba su cumpleaños pero a bordo de un barco qué bello es el mundo de los humanos y qué hombre tan encantador y guapo es ese príncipe de pronto la celebración se vio opacada por una tormenta que empezó a azotar el barco en donde se encontraba el guapísimo príncipe enrique y un rayo cayó en la proa del barco y empezó el desastre chan 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 el barco del príncipe enrique naufragó hasta el fondo del océano y también el príncipe pero la sirenita logró salvarlo y lo llevó hacia una playa cercana y lo puso a salvo el joven que estaba muy confundido se despertó y conoció a una muchacha a la cual le atribuyó que lo salvara y se hicieron muy buenos amigos juntos caminaron de regreso hacia su palacio para contarle a su familia todo lo que había sucedido mientras tanto en las profundidades del océano la sirenita ariel buscaba la ayuda de la bruja malvada ya que ella quedó completamente enamorada del príncipe enrique y le encantaría vivir en la superficie así que le hizo una visita a la bruja del mar mi bella niña yo te puedo ayudar con eso que tanto sueñas y tú cómo me podrías ayudar yo puedo darte un par de piernas por un pequeño precio en verdad puedes ayudarme claro que estoy dispuesta con esas palabras la bruja malvada fue a su cofre del tesoro y sacó la caracola mágica que te regalaba unas piernas a cambio de tu voz esta caracola mágica se le entregó a ariel pobrecita ariel no sabía el gran precio que iba a pagar pero por fin ella muy feliz con sus dos nuevas piernotas salió a la superficie y se dirigió al castillo del príncipe enrique para poder conocerlo y al fin enamorarse y vivir juntos para siempre felices cuál fue su sorpresa al encontrarse al príncipe enrique este güey ya estaba enamorado de otra chica que según la había salvado la vida en aquel naufragio hay que cochinada la pobrecita sirenita muy decepcionada al ver esta tragedia además se enteró de que se iban a cazar los declaró marido y mujer pueden besar a la novia fue una pena lo que sucedió beso que beso abrazo que abrazo el príncipe enrique y la desconocida quedaron casados pobre sirenita quedó bien decepcionada y en el mar para saber si podía recuperar aquello que perdió ariel veo que tus planes no salieron como querías pero si matas al príncipe te regreso tu voz si no morirás la sirenita estaba en una encrucijada regresó hacia el castillo donde estaba el príncipe enrique para ver qué es lo que sucedería como la joven tenía un corazón grande y noble no era capaz de cometer tal atrocidad y decidió regresar a su hogar sin importar no tener su voz pasó noches y días pensando en lo que había pasado y tomó la decisión de regresar al mar pero cuando la sirenita se aventó hacia las profundidades del océano ésta se transformó en espuma y desapareció